¡Suscríbete! Pero muy bien, nos disculpan allá en las tierras crecienses. Te van a mentar la madre en Guadalajara. Escucha lo que estoy diciendo, me disculpan a las tierras crecienses. Y si tienen algún detalle, mañana va a estar ahí a Luis Castillo y Chirinos. Allá les rompen en los cinco que ellos. Las ahogadas de Gil. Ahí están. Él se ahoga con virote. Te gusta el virote, ¿no? Me gusta el virote. ¿Te gusta la carne de cerdo? Mucho. ¿Te gusta la salsa de tomate? A gusto. ¿La picante? No mucho. ¿La cebolla no te gusta? Nada más con limón y sal. Los frijoles y todo eso. No, me encanta. ¿Y el ajo? También. Me gusta crudo. No me estás alboreando, ¿verdad, Graciano? A la cebolla le gusta crudo. No, bueno, ahí están las tortitas. Ok. Ahora, ¿qué caras que hacemos? Cualquier cosa que tengan que reclamar, mañana va a estar aquí. ¿Qué vas a hacer para los dos olímpicos? ¿Vas a hacer receta diaria en los olímpicos? Oye, sí, ¿no? La vez pasada hicimos unos... Allá en Londres, tantos ingredientes buenos que vas a encontrar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí en la calle de Londres, esquina de Comparís, ¿no? Aquí está el virote. Este es el virote. El virote es un pan de Guadalajara duro. Sí, por eso está la salsita esta que lo... Ok, te voy a ver, pasame, entonces, ¿qué hago? ¿Quieres calentar? No, vamos a calentar un ratito las carnitas, ¿no? Así frías. Entonces, lo vas a calentar con todo y esto. Sí, calientes tantito, espera. O sea, las vas a destrozar. Tantito, espérase, tantito. Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Bueno, ya está. Ahí está. Las vas a destrozar. Aquí para ir calentando los virotitos. No, no, no. Hay que fabricarlas primero, ¿no? Bueno, entonces, fábrica, estoy de acuerdo. Les pongo frijoles, a las otras vacas llevan frijoles. Una embarradita, una embarradita. Va a pasar un cuchillo. Ahí está. No, es un cuchillo para untar, no seas... O sea, me vas a... Me quieres asesinar, ¿verdad? Vamos a ir a los derechos humanos porque tú... Así una entadita. Mira, qué rico, así tantito. Que se caliente tantito. Ahora sí. Virote uno. Ahí está una embarradita. Tranquilo, Velázquez, señor. Virote dos. Tres. Ahí está usted, mira, ahí están los virotitos. Ah, que Chirinos quiere una. Entonces va a salir una Chirinos. Ahí está, mira, qué rico. Hoy soy muy condescendiente con Chirinos, ¿eh? Sí, no te desespero ese rato, ¿no? Ah, y bueno, desespera hasta... Pero tenías razón, Chirinos. Yo comparto tu opinión con Chirinos. Mira qué calentito, así, Velázquez. Desespera hasta García Márquez. Ahora sí, ¿ya está? Ahora sí, vamos a poner... Vamos a poner... Vamos, espérame tantito. No te juegan con la comida. Me estoy comiendo unas carnitas. No se come con la boca llena. No se come con la boca llena, entonces ¿cómo como? Sí, no tengo llena de... Mira, voy a enseñar a comer carnitas al estilo San Ángel. A ver. Agarras un pedazo, ¿sí? No, bueno, le sale la... Le sale lo... Porque fresoide, pues, San Ángel. A ver, ahora sí, Velázquez, señor. Ya están calentitas. Cuidadito. Ajá. Ponlas ahí para que las preparemos. Le pongamos ahí a estas carnitas. No, es que le vamos a echar la sal salida. Ustedes tranquilos. O sea, ya... Cuando quieran venir a hacer su receta, venga, por favor. La semana pasada. Ah, bueno. Siempre opinan y opinan mal. La semana pasada que no estuve, creo que fue un fracaso. No, hicimos unas salchitas. No, bueno. Ah, bueno, sí. No, no estoy. La gente decía, ¿cómo no está Velázquez? No, no estoy. Y les encanta hacer salchichas. A ver, pásame la cebolla. Cebollita, cebollita. A ver, Gerardo. Hazlas bien, Gerardo. Con cariño, con amor. Con gusto, mira, sí. ¿Las hago como para vender o como para comernos a nosotros? No, para comernos a nosotros. Ah, entonces hay que echarle más carnitas. Echarle más carnitas. Entonces, aquí los pobres... Ok. ¿Te acuerdas el pan de este virote? Ese es el pancito de este virote. La tapa así, eso sí. Ahora sí, ponlo aquí ya. Ahí está la primera ahogada. Ahogadita. Ok. Aquí ponla y ya le vamos a echar la salcita. Espérate, espérate, espérate. Espérate, vamos a sacar todas las carnitas aquí, espérate. Te vas a ver lo que vamos a hacer. Mientras, cuéntate un chiste. Vamos a... No, bueno, que esté viendo la gente que también... ¿Ese cómo va? Van a hacer unas tortitas ahogadas al estilo nuestro, ¿eh? No vayan ustedes a enojar. No, así no sea, porque luego nos empiezan a regañar allá de Jalisco. Son al estilo... Mira nomás. Mira. No está aquí el señor Rafa Ocampo, sino que al estilo uñitas. ¿La mayonesa para qué? ¿Mayonesa? ¿Quién quiere mayonesa? Ah, bueno, hay mayonesa. Hay mayonesa y salsa. No, bueno, hay gente que le gusta. ¿Quién dijo que mayonesa? ¿Están locos? Hay gente que le gusta. Ah, mira, yo los panamericanos que cenaba todas las noches tortas ahogadas. Ya le pusiste salsita. Sí, a las dos de la noche. No, no me moló, los dos morimos de milagro. No, porque muy bien, aquí en Pola. Lo voy a poner aquí. Ahora sí, Velázquez de León. Esta es la mía, ¿eh? Sí. Ahí está la tía. ¿Cuál te gusta más, la mía o la tuya? No, la mía. Eso. ¿A ti? A mí me gusta la mía, claro. Ah, bueno. Voy a preparar con mucho cariño. Ok. Es que aquí le vamos a echar la salsa, este, Zairán. Si quieres, vente aquí para que nos... Zairán, si quieres, nos vamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Si quieres, nos vamos. Yo tengo sueño. No, es que aquí vamos a... Aquí le vamos a poner la salsita, Zairán. Tú tranquila, no te desesperes. No, sí, déjala. ¿Volteada? No, bueno, aquí. Ahora sí, Velázquez de León. Ahora sí. Échale salsita. No, pero échame una cuchara, maestro. Mira lo más, ¿no? Bueno, ahora sí venimos preparados. Ahí te va, ¿eh? Esta es la salsa de tomate, no es la del chile. No, exactamente. Ahí está en ahogadita. Mira lo más que chulada en la televisión. Mira lo más. Le estamos ahogando de primera, ¿eh? Y huele... No van a saber como las de Guadalajara, pero huele bien. Qué cosa, Velázquez de León. Usted en casita, pones una salsita. Ahora, aquí viene la del picor. ¿Quieres...? No, 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 pero esa aparte. Bueno, ponle ahí una noticia, sí, ahí está. Esta es la que pica. ¿La que ya estuvo bien? ¿Picosa? Ah, bueno, te digo que no están atentos. No, 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 no están atentos. Los quechirinos, Zairán, solamente Zamora, es gente de la gente. Está padrísima tu cuchara esta, ¿eh? Esta la sacaste del Iron Chef, ¿no? Hombre, Velázquez. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué está mal o qué? No, te faltó que fuera de teltre, hijo. No, bueno, Velázquez de León. Ok, ok, ya está. ¿Ya está? ¿Ya están las tortillas ahogadas? Ok, apágale aquí. Esa es la mi ahogada. ¿Cuál? La mía, la mía, sí. Cuando quieran hacer ustedes, vienen ustedes, por favor. Exacto, es que a mí no me gusta el picante. A veces político en España. No aceptas ningún error, o sea... ¿Pero dónde está el error? Espera, es un comentario, no acepto nada. ¿Pero dónde está el error? No aceptas un comentario. Comentario sí, comentario sí, que estén fregándonos. ¿Cómo le estás escaso ese especimen? La crítica no la aceptas. Sí, la crítica sí, pero estar fregando no. Son dos cosas diferentes. Y aparte, el señor sí está en campaña, déjalo. Oye, saludos por cierto. Lo corrieron hace seis años. ¿Cuál de todo, señor? Hace seis años lo corrieron del fútbol para hacer campaña. Aquí lo vamos a mantener porque hay una campaña. ¡Ay, qué caso! ¿No? Sí, claro. ¿Verdad que te lo... No le chiquimos. ¿Tú qué estabas fregando? Ahora el problema es cómo me la voy a comer, me voy a manchar todo. Es que las... ¿Verdad que tú haciendas, cosa, pues... Bueno, ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Vamos a despedirnos con una mordida a la torta ahogada. Dale, dale. ¿Me pasas el cuchillo? ¿Quieres el cuchillo? No, mira. A ver, pues. No, yo lo hice a propósito, sí. Ay, qué. Yo me embarré todo. Vas a ver, Samor. Yo lo creo que quiero quemarme. Oye, espérame. ¿Dónde están las pinzas? Oye, sí pica, ¿eh? Aquí está, aquí está. Yo no le eché de esta y sí pica esta. No, no pica. Oye, hay que esperarnos a mañana mejor. Por eso mañana vamos. Estamos comiendo esto. Vamos mañana. Samora, prueba esto. Esto es un elixir de los dioses. Prueba esto. Prueba esto también. Permiso. Pase, güjita. Le hicieron para vender, ¿verdad? ¿Quieres probar esto? Vamos a ir con vos. Si no quieres, entonces nos vamos, ¿eh, chirinos? ¿Vandé? Pues es que no le... Cuidado en la cámara. Ay, perdón. ¿Ya nos vamos o qué vamos a hacer ahora? ¿Te quedaron? No, muy buenas, Gilberto. Están buenísimas. Yo me espero mañana ahí en el Jalisco. ¿Me puedes traer unas por Fantas? No sé. ¿Tú vas a tener Gil? Bueno, vamos con Bob. Todavía falta Bob, ¿no? No, me voy a comer. Vamos a una pausa y empezamos con Bob.